Dejan de ser delincuentes, se les trate como enfermos, y no que en este país te agarran y eres adicto y vas al bote y te hacen criminal, y el gobierno se luce, porque ahí se hemos metido 10 mil narcos a la cárcel, si de estos 10 mil, 9 mil 990 eran adictos, no eran delincuentes. Entonces, pues, aquí estamos perdiendo el tiempo, nos está costando una millonada, el gobierno le encanta decirnos, oiga, no, pero se están matando entre ellos, no se preocupen, estos 700 y pico de muertos, pues son puros malos, y, no, también hay gente, digo, hay esposas, hay hijos de narcos que no tenían a veces que ver en el entierro, y los matan, hay gente que estaba en el fuego cruzado y se los llevaron de corbata. En Estados Unidos, la gran ola en contra de la prohibición del alcohol, vino curiosamente después de la famosa masacre de San Valentín, el 14 de febrero de 1920, no me acuerdo cuánto, en Chicago mataron, creo que fueron nomás 14 los que mataron ahí, los 7 los pusieron contra una pared, una banda mató a los de la otra banda, porque se querían meter en su negocio del alcohol. Y empezó a haber una ola de opinión pública impresionante. ¿Sabes lo que en México todavía no agarramos conciencia? ¿Sabes lo que los mexicanos no somos así medio? Ahí la llevamos, ¿no? No se metan conmigo, no pasa nada, a mí no me agarra en el fuego cruzado tampoco. Ahí la llevo. Y me digo, tal vez hay una necesidad de que haya una conciencia de que son demasiados muertos lo que está produciendo. Imagínate hoy vivir en Chihuahua y decir, oye, 228 muertos, 224 muertos en lo que va del año, son tres muertos por día. Aparte, sin lugar a duda, esta lucha contra el narco tiene muchísimos ángulos. Ayer se dio a conocer que parte de la gente del cartel del Golfo y de Sinaloa lo que están haciendo es reclutar en las zonas más marginadas de los estados donde operan a realmente pandillas enteras para que precisamente trabajen como drug dealers y extiendan pues todo esto del narcotráfico. ¿Y qué tal? Que están sacando creencias de Lisa, diferente nombre. Hoy en la Universal publica una güera ahí, oxigenada, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, la quinta ya no está oxigenada. Cinco diferentes identidades. De una sola persona. De una sola persona. Bárbara Anderson, Samantha Paredes, Gaitán, Melani Díaz, Rivera Brago, Damara Castro Virreis, París, Lara Fuente Dilla. Cinco credenciales de Lisa. Increíble. Después hay otros, Sergio Elizondo, Isaac Bergeson, Rosano José Antonio Fernández, Davide Borreta, Víctor Manjarres. Cinco identidades. Cinco cuentas de banco. Regresamos.